Esta pedazo de pizza de aquí la ha hecho una suscriptora, flipalo. Muy buenas ñames, bienvenidos un domingo más a mi canal. Sí, hacía muchísimo tiempo que no hacía un best local. ¿Y qué es un best local? Pues se trata de ir a probar comida a un restaurante de barrio de tu ciudad cercano, que no es franquicia, un sitio, un restaurante puro y duro de toda la vida de tu pueblo. Que si no vas a ese sitio no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y por eso he decidido venir a la Campania. ¿Qué es la Campania? Pues resulta que es una pizzería 100% artesanal que ha abierto hace muy poquito aquí en Murcia. Si hace muy poquito estamos hablando de mes, mes y medio, es posible. Pero además es que no es una pizzería cualquiera porque esta pizzería la regenta una ñamer. Sí, una de las personas que está suscrita a este canal ha inaugurado una pizzería y como no me ha dicho, Drian, porfa, me haría muchísima ilusión que vinieses. Así que, pues claro, he venido porque allá donde da comida estoy yo, ¿me entiendes? Milena y Flor, dos hermanas argentinas, dijeron, nuestra pasión son las pizzas porque tenemos ascendencia italiana de la región de La Campania, cerca de Nápoles, donde se hacen unas pizzas fantásticas y maravillosas. Entonces, pues ha montado una pizzería, la verdad, que huele súper bien ya. O sea, estoy, que no he entrado y ya huele a fantasía. Entonces, hoy probamos el restaurante de una ñamer, probamos la pizzería, la campaña. ¡Tururú! ¡Vamos pa' adentro! ¡Go! De la huerta de Italia a la huerta de Murcia, de la mano de dos hermanas argentinas, probamos hoy la campaña, el restaurante de una ñamer. ¡Tururú! ¡Vamos pa' adentro! ¡Go! Hola, buenas. Ah, buenas. Hola, buenas. Me han atacado por la espalda. Hola, buenas. A ver, pregunto por Milena. Sí, está aquí. Hola. Encantado de conocerte. Enhorabuena por la inauguración de la pizzería. ¿Te gustaría saludar a la cámara? Ay, pero es que no estoy muy guapa. No pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? Aquí nosotros. Venga, vamos a hacer un selfie. Vamos a grabar aquí a esta gente. ¡Hola! ¡Sóñame! Pues, hola, aquí estoy. Bienvenido. Muchas gracias. Mi flor te va a atender. ¿Sí? ¿Flor? Ok. Perfecto, pues vamos al sitio chachi. Vamos a buscar sitio chachi. Ah, aquí está ya. Y aquí plantamos el huevo. Vamos a echar un vistazo a la carta, ¿vale? Y bueno, ya estamos aquí sentados en la mesa. Tenemos la carta. Bienvenidos a la campaña, que a mí me sale decir la campaña. ¿Por qué? Porque sí. Y como la campaña suena a campana, te invito a que te suscribes al canal y le des a la campanita. Ding, 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 ding. Activa las notificaciones, ¿eh? Que si no me enfado. Ya lo sabes tú. Vamos a ver la carta. Entrantes. Pues tienen pan de ajo, mi choripán, proboleta, patata de la española, patata de la americana. Es decir, el nombre es italiano, es un marketing puro de las pizzerías. Pizzerías, si no lleva nombre italiano, la gente no se fía. Pan de ajo, masa casera con ajo y mozzarella. Pues una de estas seguro que pido, es que lo acabo de ver. Y yo soy muy fan, ¿eh? Del ajo. Los murcianos, el ajo, los pirra. Ah, empanadillas. Como buenas argentinas, tienen empanadillas. Las tres empanadillas de aquí. La criolla, pues, es de ternera, cebolla, pimiento y aceituna. Verdura. Lleva espinacas, queso, cebolla y pimiento. Pollo, que es de pollo, cebolla, pimiento y tomate. Y los precios, pues, la verdad que están bastante ok. De segurito es la empanadilla. Pero, en general, parece que la carta tiene un precio así asequible. Luego tienen ensaladas. Pero no hemos venido a comer ensalada aquí. Ensaladas que tienen, pues, bueno, lo típico tiene ensalada caprese. En todo buen restaurante italiano tienen que tener ensalada caprese. Luego, pizzas. Fíjate, mmm, qué larga lista de pizzas para alimentar mi decisión que suelo tener habitualmente. Que es como, mmm, ¿por qué me cuesta tanto decidir? Bueno, 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 bueno. O sea, mmm, fíjate el precio. Estoy un poco flipando. ¿Serán pequeñitas las pizzas? Porque por ese precio me parece, me parece barato. Bueno, Leoni, mostradora, cebolla, orégano, jamón york, Orlando, Salerno, Prociuto, Americana, 4 quesos, Fabrizio, Calabria, Benevento, Calzone, que está, Calabria, tomate, mostradora, salame, cebolla y pimiento. Como que lleva lo que me mueve al inside, ¿eh? Son tres hijos de mi ser. Bueno, en hawaiana, mmm, para respetar todas las opiniones ideológicas, mmm, pizzería inclusiva. Oh, le ponen parmesano a la carbonara, pero qué fantasía es esta. Barbacoa y la morfiana. Tomate, mozzarella, atún huevo duro y alcaparro. Y luego aquí tienen una cosa que se llama panino a la campania, que por lo poco que sea italiano, panino es bocadillo. Puede ser que sean como, como, como bocatas. El caso es que va a caer un seguro, o sea. Massimiliano, Españolo, Angelina, Nono, Catanzaro, Vito, Pianopoli y Firance, Florencia. ¡Ah! ¿Como la hermana? Me han comentado que en la carta hay dos nombres que son el nombre de sus mascotas. Entonces decidid y votad cuál creéis que son los nombres de las mascotas de estos dos ñames. Una milanesta, una milanesta. Vamos a pedir un guito, venga. La que está por la ventana. ¡Ah! Yo creo que ya lo sé. Cuando quieras, Flor. Pues mira, me ha llamado la atención muchas cosas. Un pan de ajo, que solo he visto ahí lo primero que me ha llamado. Sí, vienen en porciones individuales. ¡Ah! Perfecto, pues un pancito de ajo. Bueno, si pides cuatro, que no creo que es para una persona, pero si se piden cuatro, se hace como una especie de pizza. Ah, pero con las desproporciones, una, dos, se hace de este tamaño más o menos. Más pequeñito, entonces tú qué me recomiendas, que me pidiera cuatro. Depende, ¿me estás influenciando para que un coma cuatro? ¡Ponte cuatro! ¡Venga, la piscina! Más cosas que he visto, ¡oh! ¡Qué es lo más bonita tenéis en este lado! El caso de empanadillas, una es un must, criolla. Bueno, pues, tienen pizzas y necesito saber, estoy un poco indeciso. O sea, he visto varias que me pueden gustar. Cuando vengo por primera vez a un sitio, suelo probar la que lleva el nombre de la casa, porque suele ser la top. Pero habría alguna otra pizza, así que me recomendaría... La calabria. La misma que la he visto yo. Salame, cebolla y pimiento. Ajá. Me recomiendo que la pruebes. Vale, pues yo te hago caso, que tú eres la que está. Y paninos. Sí, los paninos. Paninos, ¿son bocadillos? Ah, he acesado. Están hechos con la masa de la pizza. De la misma masa que las pizzas, por eso esa es la campaña. Ah, eso ya sabéis que el tosito que lo hace, y lo hace muy bueno, o sea que el listón está alto. A mí me ha llamado mucho el Vito. Un gran éxito el Vito. Sí, es el que más piden. Vito es nuestro gato. Es el gato, bien. Los que habéis votado Vito, habéis acertado. Angelina, la perrita, como por ejemplo Calabria, por mi abuelo. Ah, que... Pues mira, voy a pedir toda la familia entera, me voy a comer a la bolola y al gato. Perfecto. Me dices cuánto es todo, por favor. Bueno, tenemos el refresco, el pan de ajo, la panina de criolla, la pizza que la viene individual y el panino Vito. En total, 19,50. Así que, vamos a comer. Fijaos que ya ha llegado la empanadilla criolla. Mira, que tiene una pinta así, infladita. Oh, y crujiente. Está súper, súper, súper petada. Oh, me encanta. O sea, me encanta cuando la empanada tiene esta textura así de burbujitas, en plan como que ha petado. En la bocita se convierte en chocatil. Nada, la vamos a devorar ya. Mientras viene el resto de cosas. Claro que sí. Y bueno, ya me estamos aquí en la mesa, en el restaurante La Campaña. Recordemos el restaurante de una ñamers de uno de los nuestros. El Hamburger Love se expande por el mundo. Around the world. La super empanadilla criolla que tiene una pinta que, madre mea. Fíjate qué incrujiencia que aparece por aquí. Esta empanadilla es un material de mis sueños, mis amores. No la he probado todavía y ya sé que me va a flipar. O sea, porque nada más que verla por fuera, ese color doradito, esa masa frita y ese anudado que le han hecho a la masa por fuera. O sea, no. Lleva orégano por encima. Pero primero, mezclado, no agito. Chispeante, burbujeante y esfervescente. Me estaba muriendo ese ñamers. O sea, pero literal. Aquí voy a otro día, para allá, para acá. Pero bueno, llega el momento de probar la empanadilla criolla. Contempla esta fantasía que estoy a punto de destrozar con mis dedos. Vamos a abrirla. Dios. Buah. Acabo de brincar en el cable de la cámara. Totalmente. He tirado medio empanadilla a la mesa. Vamos a ver, vamos a brincar. Vamos a hacer de nada. El resultado no es tuyo. Que luego me huele la cámara boloñesa. Y me pregunto yo por qué. Vamos a encargar el diente. No he tenido palabra y estoy a punto de acabármela. O sea, el tío es la empanadilla. Te aprecia el relleno que tiene ya en el último bocado. O sea, que esto es la punta, que debería ser lo más vacío. Pero no, está lleno. Una masa de empanada ya súper ligera, muy crujiente. Con una ternera adentro en el ensayo así, sorretosa, con el todo en jugo. Que hay cortadica, sazonada. Una cebolla que está pochita. ¿Es el pan de ajo? Ah, pues parece una pizza. Wow, fíjate. Oh, Dios, cómo... O sea, huele a ajo que te cagas. Es que huele a ajo una barbaridad. O sea, te pega cuando llega. Pero, 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 look at this. Tú fíjate cómo cruje. Oh, pan de ajo. Que está hecho así, modo pizza. Y es que huele una barbaridad a ajo. Vamos a partirlo. Vamos a pegarle lo que viene siendo un ras. Además, me alucina porque hay cortapizzas que cortan y cortapizzas que no cortan. En mi casa tengo uno que corta y otro que no corta. En tu casa sucede porque luego está la gente que lo corta con tijeras y es como ingenuidad. O adaptación porque su cortapizzas no corta. Oh, madre mía, cómo cruje la masa cuando la estoy cortando. Como os decía, la empanadilla cría ya me ha parecido súper suave. Estaba muy, muy rica. Tenía un toque más picantito en el interior que molaba muchísimo. Pero en plan todo junto, tuve aglomerado. Pero sobre todo, la masa es que crujía una barbaridad. Qué buena. O sea, pero ya la cebolla, la aceituna dentro en el interior, o sea, sabía a aceituna. Así que nada, vamos a probar el pan de ajo. Mira que ganas de felicidad, si yo ya, o sea, yo. Bueno, Dinger, por favor, que no me bese nadie after this. Ingenuo yo, qué enveje. Pero tú mira esta barbarity de pan de ajo con la masita enharinada por debajo. O sea, la masa es tipo, es que es pizza, pero es como tipo pan. Un chorretes, vamos a probarlo. Es que huele súper fuerte. Me gusta el ajo, eh, pero no eso sí tanto. Pues sabe mucho más suave de lo que huele, eh. A mí me gusta mucho el pan de ajo. En casa, por ejemplo, cuando tomamos asado, que lo hacemos con el pollo, el cordero, tal y las patatas al horno, le echamos ajo. Pero es que cuando a veces hablas el sobre de alioli y te queda, decimos, cogemos pan, echamos el alioli, el ajo queda y es como... Se acaba el mundo, Juan, ¿eh? Se acaba el mundo. Es que lo que mola es que es como masa pan infladita, pero al mismo tiempo está crujiente, no es chiclosa. Es amable, se deja morder. Como en grande, la verdad, que mola un montón. Es como me falta mojarlo en un ajo, no sé si es tendencia mía ya. Mala acostumbración, me hace falta como un mojar, un dipping ahí. ¡Ojo! ¡El gato! Gracias. ¡Wow! Si ya lo estaba flipando, ahora lo estoy flipando doble, Shari. Porque fíjate, no te escurras, no te escurras, no se te ocurra. Un poquito junto, pero... Si no pasa nada. Bien, todo junto, together, fiesta. ¡Oh, qué bonita! Es una combinación de los colores y los ingredientes. O sea, pero, pero, qué bonita. Tiene un modelazo de colores. O sea, ojo, he cambiado de cámara. Tú fíjate lo bueno que tiene que ser su gato en su casa para que le dediquen semejante monumento. ¡Oh! Estoy salivando que me ahogo, que no puedo hablar de la saliva. Me corre por las entrañas. Muchos retones niagarescos en mi boca. Tú fíjate este bocadillo con la pechuga de pollo empanada. O sea, lo que me da siendo de milanesa con jamón de york. ¿Queso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío de mi vida! Pero qué cosa tan espectacular. Pero es que, ojo, cuidado. Fíjate la pizza más bonita que he encontrado ever. Tú fíjate qué colores. La distribución de los ingredientes, los colores. Tu estético aquí de la corteza. Bueno, bueno, bueno. O sea, el salami, el cebolla, el pimiento, el tomate. Es como todo, 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 todo destinado a saciar tu hambúrguerón. Vamos a ponernos like el Kiko. Tururu. Vamos para allá. Y bueno, ya me llegó el momento de probar al gato de estas dos chicas. O sea, te maúlla en la cara. Os presento a Vito, el panino nombrado como su gatito. Pero es que, oh, Dios mío. Mira, 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 mira. Qué fantasía de interno, de disección interna que tiene este bocadillamen que te plantean aquí con la masa de la pizza y el cruji. El pechugazo que te comes aquí entre pecho y espalda sin haberte lo esperado. Es que me han traído que estupir mayonesa, pero no le voy a poner nada. Bien, vamos a hincarle el diente al buche. ¡Buah! Pues está brutal. ¡Nom! La pechuga está muy finita. Se come muy fácil de morder. Yo, la verdad, la pechuga la prefiero en un corte fino. Luego tiene el jamón y el olor arriba que hace como las veces de bacon. Y el tomatito abajo. El aceitito de oliva que la han puesto encima para que tu estés, se nota. La textura del pan es súper conseguido. O sea, es que sabe... El bocadillo sabe en un conjunto, pero falta un sabor protagonista. No se termina de identificar un sabor protagonista. Que debería ser la pechuga, pero no sabe tanto a pechuga como te esperas. Luego está el jamón de york, que es como por hacerlo tocho, pero en mi opinión no le hace falta. Incluso la pechuga no tendría por qué ser empanada, tampoco. Es decir, una buena pechuga a la plancha. Con el quesito, la rúcula, la mayonesa y tú ya es como... Oh, colapsas. Y fíjate, tiene aquí el tomatito restreado. Que este tomate tiene un sabor muy particular y muy genuino. Que lo que más protagonismo tiene en el bocadillo es precisamente el tomate. Lo cual es extraño. No sé si es su lado, te lo encanta el tomate. A mí, de luego, sí. Está contundente y esto lleva alimento. Está gomioso. Tiene su madra, su contundencia. Llegamos aquí a la pizza calabresa. Que fijaos qué colores, qué composición, cómo están distribuidos los ingredientes. Es que es bonita. Es programable. Total. Y tú fíjate la fantasía de pizza que tenemos aquí. O sea, que Eclipsa, whatever, le pongas por delante. Huele fuerte el salami. Ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Qué súper pizza madrosa que me voy a meter entre pecho y espalda. En todo el bitumen. Volvemos arriba. Tú, fíjate, observa. Qué bonita es esta pizza, por favor. Es que es preciosa, me da pena comerme. Pizza calabresa. La masita tipo napolitana, tipo pam, que fermenta 24 horas. El salami, cebolla, pimiento, el tomate y el que somos charreles. Así que pa' dentro hay leche. Wow, el salami dio un toque, ¿eh? Es que se nota que la masa es tiempo sin casera. Se nota. Eso es como un panecillo. Una cosa tengo que decir, ¿eh? Y es que, al contrario de lo que muchos podéis pensar, no soy muy fan del salame. Aunque tengo que reconocer que en esta pizza es como el motor. O sea, el flavor de la pizza. Y bueno, tiene cebolla, que es mi hortaliza favorita. Y pimiento, que es mi segunda hortaliza favorita. Y a partir de ahí es que es todo ganancias, todo beneficios. Es un sitio que me está gustando mucho, al margen de porque sea una suscriptora la que haga montado esto y la que haga estas pedazos de pizzas. Sí, porque verdaderamente pienso que es un sitio muy competitivo en precio. Podrías pagar entre 10 y 15 euros por cabeza como máximo y saldrías rodando. Y aparte para el tipo de pizza que es. Si no te estás comiendo por ahí un trozo de un puesto de una esquina recalentado. No, te estás comiendo una señora pizza y la pizza cuesta una individual, que son 30 centímetros. ¿Me entiendes? Lo que son 30 centímetros, que es mucho. Joder, es que es cantidubi. Buenísimo. Aparte que mira, hace los colores de la bandera de Italia. Yo ahora si eso me quedo a dormir aquí, mañana que me despierten. ¿Cómo hacen desayunos también? Y que me quiten con espátula, ¿sabes? Eh, vaya señor, vaya señor. Es que las sobremesas de las comidas son importantísimas, o sea, es que es el repose. Y bueno, añádmelo decirme qué os ha parecido. No me digáis que no os traigo aquí a sitios de quality, ¿eh? 5TN2. Y por supuesto, todo mi apoyo, porque se me hacen muchísimos likes, porque sacar un restaurante alante es muy difícil. Y una suscriptora, una ñamers, una de nosotros, se ha atrevido. Así que, démosles muchos likes por Milena y por su valentía empresarial. Y bueno, ñamers, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Suscríbete para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué quieres que pruebe en próximos vídeos. Y no te olvides de compartir tu hambúrguer love por el mundo. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta pronto, ñamers! ¡Hasta pronto, ñamers!